¿Quieres hacer un streaming con tu cámara preferida, sea cual sea, desde cualquier lugar, en tres sencillos pasos? Vamos a ver cómo se hace. Primero vamos a necesitar un teléfono móvil con la aplicación que te voy a mostrar durante el vídeo. También necesitaremos un sencillo y económico conversor de USB-C a HDMI. Simplemente tenemos que conectarlo a nuestro teléfono móvil, a nuestro dispositivo y la aplicación, al reconocerlo, nos pedirá que lo aceptemos. Tenemos que darle a aceptar y volver a darle a aceptar. Una vez lo tenemos, nos aparecen estas barras y ahora en el paso número 2, simplemente tenemos que conectar la salida HDMI de nuestra cámara. Como te digo, sea cual sea, una DSLR o una cámara más grande, más profesional, simplemente tenemos que sacar la salida HDMI y conectarla a nuestro conversor. Una vez lo tenemos aquí, vemos que ya nos llega la señal de cámara a nuestro dispositivo. A la aplicación. Y ahora en el paso número 3, es muy sencillo. Simplemente tenemos que darle al botón de Live. Y ahora ya estaremos transmitiendo nuestra señal a través de Internet a cualquier lugar del mundo con la ventaja de que además podemos añadir un logo con nuestra marca. Aparecerá aquí, ya ha aparecido. En unos segundos ya tenemos la señal. Soy Gino Romero, soy técnico audiovisual y en este vídeo te voy a enseñar el funcionamiento de Omnistream. Una aplicación perfecta para hacer streamings móviles y remotos y todo tipo de conexiones de manera muy fiable y muy rápida y con muy poca latencia. ¡Empezamos! Ahora ya hemos visto rápidamente el funcionamiento de Omnistream. Ahora te voy a contar cómo puedes conseguir tú exactamente lo mismo. Lo primero que voy a hacer es enseñarte en la página web de Omnistream. Es esta que tienes aquí. Te voy a dejar de todo el enlace en la descripción, así que no te preocupes por eso. Y aquí tienes un poco más de información y simplemente si quieres registrarte, simplemente tendrías que venir a Start Free Trial. Aquí vas a tener que poner tus datos, evidentemente tu email, para que te llegue toda la información. Vas a tener una prueba de 5 días, así que te aconsejo que la uses, la utilices bien y después ya tendrías que pagar. Puedes optar por aquí en Pricing, por uno de los diferentes precios. Pero tiene planes desde 20 euros para hacer live streaming y vas a poder hacer, bueno, un montón de funciones que lo mejor es que las mires y veas si son interesantes para ti. Pero tiene un montón de funciones que vamos a ir descubriendo sobre el vídeo. Y después lo que vas a necesitar es también descargar la aplicación desde la Play Store. Está para Android, actualmente no está para iOS, así que bueno, tendrás que utilizar un Android. Y por otro lado, si quieres conectar la salida HDMI de tu cámara para hacer una realización más profesional, lo vas a poder hacer, pero vas a necesitar este cable. Es un cable muy económico, como te dejo, te voy a dejar los enlaces en la descripción. Y he buscado en Amazon y el cable no cuesta más de 18 euros. Así que bueno, hay opciones por 26, pero por menos de 18 euros puedes tener este sencillo cable. Así que está muy bien realmente. Y antes de entrar en características un poco más técnicas, te voy a poner un par de ejemplos para que veas dónde podrías usar esta aplicación. Por ejemplo, imagina que transmites partidos de fútbol de tu equipo local a una sola cámara y quieres poner tu logo. Hay aplicaciones que permiten transmitir desde el teléfono móvil, pero si quieres dar una imagen más profesional y tienes una cámara DSLR de cualquier tipo, vas a poder poner la salida HDMI, como hemos visto, y conectarla aquí y vas a poder transmitir. Otro ejemplo de utilizar esta aplicación es muy común utilizar en los informativos. Hoy en día se realizan muchas conexiones en directo con equipos móviles y se utilizan equipos muy caros realmente, que no son asequibles para la mayoría de las personas. Se utilizan equipos como el LiveView, que normalmente se denominan estos equipos mochilas, que conectas la cámara al equipo LiveView y te hace la transmisión. O existen equipos como el de Teradek, el Bond de Teradek, pero vas a poder hacer exactamente lo mismo con un teléfono, un cable y tu cámara, sea cual sea. Es que es fantástico, la verdad. La aplicación funciona muy bien y el coste no cuesta lo que las barbaridades que cuestan este equipo de equipos tan profesionales para televisión. Vamos a entrar ya a la aplicación y vamos a ver cómo se configura. Vas a ver que es muy sencillo. La aplicación, cuando entras la primera vez, te vas a encontrar con esto y si nos hemos logueado, simplemente tendremos que venir a Login. Le damos al Login y una vez entramos nos encontramos con esto. Vemos aquí que tenemos en la parte de arriba diferentes opciones. Vamos a ir viéndolas poco a poco. Y arriba, en estas tres rayas de aquí, tenemos, como suele ser habitual, los settings. Tenemos aquí varias opciones para hacer un speed test, para conectar un teléfono móvil. Esto sería para la opción de Bonding. Y vamos a ver los settings. Venimos a Settings. Y tenemos aquí un montón de opciones. Vamos a poder conectar segundos dispositivos. Vamos a poder tener control remoto desde la aplicación, que lo vamos a ver desde la página web. Vamos a poder tener la opción de Wi-Fi más celular. Y es decir, aprovechar la conexión de nuestro teléfono, más aprovechar la conexión Wi-Fi. Y entonces lo que va a hacer es un bonding de señal, para que no se pierda la señal. Hay un vídeo interesante sobre esto, sobre el bonding en el canal. Streaming para no perder conexión. Es muy interesante. También lo podrías ver. Y también, si venimos aquí, vamos a venir a Cámara. Y tenemos la opción de elegir entre la cámara frontal, la cámara trasera, utilizar un encoder o utilizar el adapter UVC. Esto es lo que vamos a utilizar para conectar nuestra cámara. Simplemente, si pinchara a una de las cámaras trasera, por ejemplo, y volviera a la aplicación, veríamos que aparece la señal de nuestra cámara, la cámara de nuestro teléfono móvil. Entonces, podríamos hacer ya el streaming desde aquí. Pero nosotros lo que vamos a hacer es hacer el streaming, como hemos hecho antes, utilizando un cable para conectar una cámara profesional. Vamos a volver a la pestaña de Settings. Vamos a volver a Settings. Y lo que vamos a hacer es volver a configurar nuestra cámara como external. La configuramos como external. Y aquí tenemos diferentes opciones de vídeo. Y podemos configurar. Simplemente tenemos que pinchar. Y vamos a poner que sea, como veis, tenemos hasta emisión en 4K. O sea, es que es increíble, la verdad. Simplemente yo voy a poner 1080, porque no tengo la cámara en 4K. Y podemos transmitir en diferentes códecs. En H.264 o en H.265. Yo, en este caso, lo voy a dejar en H.264. El frame rate también lo podemos modificar. Podemos modificar hasta 60 pesos. O sea, es que es increíble. Cancelamos. Y podemos modificar el bit rate de salida. Y tenemos hasta 16 megadits. O sea, algo impresionante. Yo, la verdad, es que me parece muy potente la aplicación, como vas a ver. Y si queremos añadir nuestro logo, tenemos que activar esta función de aquí, que pone External Graphic Mode. También tenemos diferentes opciones aquí. Pero bueno, para la prueba de hoy va a ser suficiente. Como te digo, si te interesa que hablemos más de la aplicación, simplemente tienes que dejarlo en los comentarios y haremos más vídeos sobre ella, ya que creo que tiene un montón de potencial. Vamos a volver atrás. Y lo que vamos a hacer es ir, sí, seguir viendo opciones. Como ves aquí, en esta flecha de aquí, si pinchamos, nos aparecen diferentes opciones que podemos tener. Podemos emitir en Facebook, en YouTube, en el servidor RTMP que nos interese. También podemos emitir en SRT, como Listen o como Caller. Y aquí podemos configurar nuestras opciones. Si queremos, si pinchamos, vemos que tenemos aquí diferentes RTMP. Y los podemos activar o desactivar según más nos interese. Yo lo que voy a hacer es desconectarlo. Ya lo tengo preparado. Y también podemos añadir en este icono de aquí, podemos añadir, como ves aquí, nuestro logo. Yo voy a añadir un logo. Y simplemente lo voy a elegir desde la galería de mi teléfono móvil. Una vez lo elijo, simplemente tenemos que decirle el tamaño a que lo queremos. Yo le voy a decir que sea grande. Y nos indica en qué posición queremos situarlo. Yo lo voy a situar, por ejemplo, arriba a la derecha. Creo que es la mejor opción. Le voy a submit. Y vas a ver que aparece nuestro logo cuando creemos la emisión. Aquí, como ves, en la parte de abajo, nos indica las conexiones que vamos a tener. Yo en este caso tengo la conexión Yastel, que es la conexión de mi teléfono móvil. Y la opción de Wi-Fi. Él se va a conectar a las dos para hacer la transmisión. Vas a ver que aparece un pequeño gráfico que nos indica de cuál está eligiendo en cada momento. Y simplemente tenemos aquí varias opciones típicas que nos indican aquí, podemos hacer zoom si lo hacemos con la cámara del teléfono móvil. Tenemos también la opción de tener balance de blancos. Y aquí arriba podríamos modificar nuestro bitrate como hemos hecho antes. Podríamos bajarle o subirle. Y simplemente lo que voy a hacer ahora es como hemos hecho antes. Coger el conversor, lo voy a conectar. Y ahora nos aparecerá que debemos darle a aceptar para aceptar este dispositivo. Luego aceptamos y volvemos a darle ahora a volver a aceptar para permitir que OmniStream acceda al vídeo del USB. Nos aparece una señal de barras, lo vas a ver y nos aparece el logo. Bueno, en este caso es un poco grande, más grande de lo que pensaba. Pero bueno, y simplemente lo que vamos a hacer es conectar el cable HDMI de la cámara que tengo conectada aquí al lado y simplemente lo vamos a conectar. Lo mismo que hemos hecho antes. Y ya nos llega la señal a nuestro teléfono móvil, lo que estamos viendo. Y ahora simplemente tendríamos que venir a este botón de Live y tener que darle a la señal de Streaming. Lo voy a hacer, vas a ver que empieza a pensar, carga un poco el buffer, está cargando a 3 megabits por segundo, está enviando la señal y como ves aquí arriba aparece un gráfico. Le damos al gráfico y en el gráfico es muy interesante porque nos dice que señal está transmitiendo más para poder hacer llegar esta conexión. Y lo que vamos a ver ahora es cómo está transmitiendo. Está transmitiendo en la página web, la URL que yo tengo destinada para la transmisión. Y como ves aquí llega nuestra señal con nuestro logo y la señal que estaríamos transmitiendo. En este caso le estoy enviando solo a, bueno, 2,5 megabits ahora en este momento, pero la verdad es que la cobertura que me llega aquí es un poco justa como hemos visto y la transmisión ahora sí que la está haciendo a 3 megas y se ve ya mucho más fluido. Pero lo que estoy enviando yo aquí es un pelín justo. Hemos visto ya un montón de ventajas que ofrece OmniStream solo con la aplicación. Pero es que además OmniStream tiene un dashboard, una aplicación web que ofrece un montón de control más. Así que vamos a verlo. La página principal del dashboard de OmniStream sería esta de aquí y simplemente tendrías que loggearte con tu usuario y contraseña. Una vez estamos dentro nos encontramos con esto. Esto va a ser la señal de mi conexión remota. Lo vas a ver enseguida. Y esto va a ser la salida. Y aquí si venimos aquí a Broadcast Details tenemos algunas opciones más. Voy a crear la transmisión de nuevo. Voy a darle. Simplemente ya tengo la cámara. Veis que ya llega instantáneamente, prácticamente y sin casi latencia a mi control de OmniStream. Si venimos aquí tenemos nuestro output. Si volvemos a Broadcast Details, vemos aquí que tenemos cómo estamos transmitiendo. Vemos aquí la señal. Vemos que estoy transmitiendo por una señal de Jaster, que es la propia conexión de mi teléfono móvil. Y vemos que estoy transmitiendo también por Wi-Fi. En este caso la señal del teléfono no es tan buena como la señal Wi-Fi. Vemos aquí el bitrate que estamos enviando cada 5 minutos, cada minuto. Vemos las subidas y las bajadas, que es muy interesante para tener el control y saber qué está pasando con nuestra señal. Y también tenemos el pastel del balance de cargas. Aquí vemos, igual que veíamos en la aplicación, cómo estamos enviando, cómo estamos aprovechando el Wi-Fi y cómo estamos aprovechando la señal de cobertura de nuestro propio teléfono. Si venimos a esta parte de aquí, en Audio Source, podemos configurar una señal de audio para enviar un tollback al operador que esté controlando la aplicación. Así que es muy interesante. También, si venimos aquí a Stream, vemos los settings, como hemos podido comprobar antes. Si venimos a Session, vemos aquí algunas opciones más del tipo de bonding. Y si venimos a Export, vemos aquí que tenemos, yo tengo configurado un SRT, que lo veremos en el futuro, si os interesa, recordad que podéis dejar un emoji con unas gafas de sol. Y también podemos venir aquí y vemos el Custom RTMP por el que yo estoy transmitiendo, por el que está llegando mi señal, como veíamos anteriormente. Y aquí también tendríamos la opción de generar grabaciones. Así que es muy interesante y la aplicación está súper completa y añade un control más sobre la aplicación si nuestro operador está en remoto. Enviando la señal tenemos mucho más control de lo que está pasando desde el estudio o desde el control de señales. De lo más interesante que me parece de OmniStream es, sobre todo, el bonding de señales. Es ofrecer, poder hacer este bonding, ya lo explicamos en otro vídeo, pero poder tener diferentes conexiones, poder unirlas, poner, tener más teléfonos y poder hacer una conexión mejor y más estable para no perder cobertura. Me parece una de las mejores opciones. Y también que tenga, tiene opción de poca latencia, de retardo, de poca latencia. En dos, tres segundos seguramente vas a poder estar transmitiendo y tu señal prácticamente no va a tener retardo. Así que es muy, muy potente. Si has llegado hasta aquí y te está gustando todo esto y no estás suscrito al canal, te recuerdo que te puedes suscribir, le puedes dar a likes, puedes dejar sugerencias y comentarios. Y ahora lo que vamos a ver es que también con OmniStream nos permite transmitir muy fácilmente en nuestra propia página web para olvidarnos de servicios externos como YouTube o Facebook. Simplemente tenemos que ir a nuestra página web, por ejemplo en WordPress. Este va a ser un ejemplo muy rápido y tendríamos que añadir, por ejemplo, un widget HTML. Simplemente tendríamos que arrastrarlo y ahora simplemente tendríamos que pegar nuestro eFrame que nos lo ha proporcionado OmniStream y simplemente tendríamos que venir a nuestra página web. Yo voy a hacer un previo y vas a ver que en mi página web, si venimos a esta página de aquí, ya nos llega la señal. En este caso yo la tengo incrustada aquí, pero así nos estaríamos olvidando de Facebook y de YouTube y de cualquier sistema de este tipo. Y si has llegado hasta aquí, seguramente te interese ya conocer un poco más las características, todo lo que ofrece la aplicación. He preparado un sencillo gráfico, lo vamos a ver en un par de minutos. Y simplemente, como hemos dicho, vas a poder conectar cualquier cámara, simplemente con tu conversor de HDMI y vas a necesitar la aplicación de OmniStream en tu teléfono. Y con solo estos tres elementos vas a tener la posibilidad de emitir en Facebook, en YouTube, salir directamente a una URL proporcionada por OmniStream, salir, enviar a cualquier player RTMP, lo que te va a posibilitar salir a Instagram, salir a LinkedIn, a cualquier sitio que tenga posibilidad de incrustar un RTMP. También vas a poder incrustar un eFrame en tu página web para poder tener la transmisión directamente en tu página web. Y también vas a tener la posibilidad de enviar por SRT. El SRT tenemos un vídeo en el canal donde lo explicamos un poco, o quizás ya lo conoces porque has visto otros vídeos. Y el SRT nos va a permitir enviar la señal pues a VMIX, a CREATE, a OBS, y eso nos va a permitir mezclar esa señal, esa mochila, esa conexión remota de alta calidad, nos va a permitir mezclarla con otras señales que tengamos en nuestro estudio. O sea que, como ves, tiene un montón de opciones y de ventajas. ¿Cuáles son las principales? Pues yo he destacado alta calidad de imagen, ya que nos va a permitir salir por H.264 y H.265 y también nos va a permitir la opción de Bonding. Esto es muy importante porque imagina que la señal del teléfono se pierde. OmniStream tiene la opción de crear un Bonding. ¿Cómo lo hacemos eso? Lo hacemos conectando diferentes teléfonos a tu teléfono principal para crear una potencia conjunta y que pierdas menos señal de Internet. Hasta aquí te he contado el funcionamiento de OmniStream. Creo que es una aplicación perfecta para utilizar tu teléfono móvil para hacer streamings y ofrecer calidad profesional gracias a poder utilizar la salida HDMI de cualquier cámara, sea cual sea, y emitir desde cualquier lugar a YouTube, a Facebook o donde sea. Espero que el vídeo te haya gustado, te haya parecido interesante o al menos que hayas podido aprender algo nuevo. Recuerda, por supuesto, que puedes dejar dudas y sugerencias en los comentarios. Por supuesto, darle like y suscribirte al canal. Por mi parte, esto ha sido todo. Dame un gerén. Nos vemos en próximos vídeos.